Bien, el día de hoy vamos a avanzar lo que es la pelvis ósea y la pélvimetría. Este tema es muy importante considerando de que cuando llevemos el capítulo de atención de parto tenemos que conocer, ¿no es cierto?, cómo está configurada la pelvis y los diámetros, ¿no es cierto?, que tiene la misma en los diferentes niveles y también pues seguramente también tenemos que conocer lo que son los diámetros en el feto, para que de esta manera podamos comprender cómo el feto puede atravesar, ¿no es cierto?, una estructura que tiene la forma de un cilindro, ¿no?, un conducto cilíndrico que está acodado hacia adelante como es el canal del parto. El canal del parto tiene un componente óseo como es la pelvis ósea y un canal, una porción blanda que hace referencia a lo que corresponde a los músculos, por ejemplo, y elementos blandos del periné. Entonces, en el trabajo de parto vamos a considerar de que el feto es un móvil, ¿no?, es un móvil que tiene la característica de comportarse como un elemento pasivo, es decir, va a ser desplazado, va a ser empujado a través de este conducto cilíndrico, justamente por las fuerzas que se generan, por las contracciones uterinas y por las contracciones de la pared abdominal, los pujos, para poder permitir su salida fuera del canal del parto, ¿no?, los genitales femeninos. Entonces, vamos a empezar a describir lo que es la pelvis ósea y sus características y los diámetros, que es lo más importante que quiero que podamos recordar en esta parte. Bien, entonces, cuando hacíamos referencia al canal del parto, habíamos indicado, ¿no es cierto?, de que corresponde a un cilindro, ¿no?, a un conducto cilíndrico, en realidad, que estaba acodado, ¿no es cierto?, hacia adelante, abierto hacia adelante, y que estaba formado en primera parte por esa pelvis ósea y por el canal blando, que lo vamos a describir el día de hoy. Cuando hacemos referencia a la pelvis ósea, recordemos que la pelvis está conformada, ¿no es cierto?, de cuatro huesos, el sacro por una parte, el coxis, un segundo hueso, ¿no?, y lo que corresponde a los dos huesos coxales ó dos huesos ilíacos. Obviamente, cuando hablamos del hueso ilíaco coxal, recordemos que está conformado por lo que es el ilión, el isquión y el pubis. Ahora bien, entonces, al tener dos huesos ilíacos que se unen, ¿no es cierto?, al sacro y al coxis, conformamos lo que es la pelvis ósea, la pelvis ósea. Pelvis ósea que se va a dividir en dos porciones. Una pelvis mayor, que está en la parte superior, y que se continúa con la cavidad, ¿no es cierto?, abdominal, y la pelvis menor, que corresponde a la porción inferior, que sería en realidad denominada como la pelvis menor, ¿no es cierto?, pelvis menor o pelvis verdadera, pelvis verdadera. De esta manera, entonces, ¿cómo se divide la pelvis ósea? Una pelvis mayor, ¿no?, que corresponde a la cavidad abdominal pélvica, y, obviamente, una pelvis menor o pelvis verdadera. Desde el punto de vista obstétrico, nos sirve, ¿no es cierto?, hablar sobre la pelvis menor. Bueno, entonces, ¿cuál va a ser el límite entre la pelvis mayor y pelvis menor? Justamente, vamos a encontrar, ¿no es cierto?, este anillo, este anillo de entrada hacia la pelvis menor, ¿no?, que corresponde al estrecho superior. Entonces, no nos olvidemos, entonces, que la pelvis se dividía en una porción que era la parte superior, que era la pelvis mayor o falsa, ¿no?, y en la división, para poder diferenciar la pelvis mayor y menor, justamente, va a ser este anillo que hacía referencia, que lo hemos denominado estrecho superior. Y la salida de la pelvis menor va a corresponder a lo que es el estrecho inferior. Entonces, prácticamente, la pelvis menor se constituye en un cilindro, ¿no?, en un cilindro que está limitado hacia arriba por el estrecho superior y hacia abajo por el estrecho inferior. Entre ambos estrechos vamos a encontrar lo que corresponde a la excavación o estrecho medio. Entonces, al hablar de la pelvis menor o pelvis verdadera, tenemos que considerar un orificio de entrada, estrecho superior, un orificio de salida, estrecho inferior, y lo que se encuentra entre ambos que corresponde a la excavación. Ahora, vamos a empezar a describir cada uno de estos elementos. Aquí, seguramente, ¿no es cierto?, al hablar del estrecho superior, tenemos que recordar que es una especie de anillo que tiene la forma oval o ovalada, ¿no es cierto?, una forma ovalada, que está, en cierta manera, constituido por los siguientes elementos anatómicos, desde atrás hacia adelante. Va a estar constituido por lo que es el promontorio en primera instancia, que corresponde a un relieve, ¿no?, que es el menisco de unión de la quinta lumbar con el sacro. Este promontorio, entonces, va a ser el inicio del estrecho superior. Vamos avanzando, siguiendo lo que es el borde anterior de las alas del sacro, para seguir con la línea innominada, ¿no?, las llamas horizontales del pubis, un relieve que es la eminencia ileopectinia, y el borde superior de la sínfisis pubiana, para continuarse con elementos similares hacia la otra mitad. De esta manera, se ha constituido una especie de anillo, decíamos, de forma ovalada, que va a ser el ingreso, ¿no es cierto?, o la entrada a la pelvis verdadera. ¿Qué tenemos que aprender en este estrecho superior? Los diámetros, que son muy importantes. Vamos a considerar, entonces, que si yo, ¿no es cierto?, dividiera por una línea transversal, un diámetro transversal, el estrecho superior, ¿no?, en dos mitades, vamos a encontrar que estaría conformado por dos arcos, un arco anterior y un arco posterior, ¿no es cierto?, que estarían divididos en dos mitades iguales, por una línea transversal que va a corresponder al diámetro transverso útil. Es decir, si yo divido, ¿no es cierto?, si yo divido al estrecho superior en dos mitades iguales, tendría que considerar, ¿no es cierto?, una línea transversal que me divide en dos partes iguales, este diámetro lo voy a denominar transverso útil. ¿Por qué transverso útil? Porque al estar equidistante, al estar a distancia igual, ¿no es cierto?, del promontorio por una parte y de la sínfisis pubiana por otra parte, ¿no es cierto?, vamos a encontrar que este diámetro puede ser utilizado, ¿no?, por la cabeza en el momento de que atraviese este anillo, por ejemplo, ¿no?, entonces puede ser utilizado. Sin embargo, este diámetro no es el mayor. El diámetro transverso que podemos encontrar a nivel del estrecho superior, ¿no?, es uno este, el diámetro transverso útil. Pero también hay el transverso anatómico, el transverso anatómico. El transverso anatómico es un diámetro que lo voy a considerar, ¿no es cierto?, que se va a extender desde la parte más alejada de las líneas inominadas, ¿no?, por tanto, va a ser un diámetro mucho mayor. Va a ser un diámetro mucho mayor. Sin embargo, ¿cuál es el problema del transverso anatómico? Este diámetro transverso anatómico tiene la característica de estar más cerca del promontorio que de la síntesis pubiana. Por lo tanto, no va a poder ser utilizado por la cabeza para poder permitir el pasaje de la presentación, ¿no es cierto?, dentro de la pelvis verdadera. Entonces, desde el punto de vista obstétrico, el que me sirve, ¿no es cierto?, es este diámetro, el transverso útil, que mide 13 centímetros. En cambio, el transverso anatómico, que es mucho mayor, va a medir 13.5 centímetros y no va a ser utilizado por la presentación, a pesar de ser mayor que el transverso útil. Generalmente, hay que pensar que la pelvis va a utilizar, el feto va a utilizar los diámetros de mayor dimensión para poder atravesar la pelvis, ¿no es cierto?, con mayor facilidad. En este caso, convendría que atraviese el transverso anatómico, pero por su asimetría en cuanto a la distribución, porque está más cerca del promontorio, no va a ser utilizado por la presentación para atravesar lo que es el estrecho superior de la pelvis. Este es el gráfico, nuevamente, que nos recuerda, entonces, que cuando hablamos del transverso útil, no transverso mediano del estrecho superior, es una línea transversal, ¿no es cierto?, imaginaria, que me está dividiendo en partes iguales el estrecho superior. Por tanto, está a igual distancia del promontorio como de la síntesis pubial. Este es el que nos va a servir a la hora de considerar un diámetro que puede utilizar la presentación para entrar a la pelvis menor. Sin embargo, hemos mencionado que había el diámetro transverso anatómico que era mayor, correspondía a las partes más alejadas de las líneas inominadas, y que corresponde al transverso anatómico. Las dimensiones, le hemos mencionado que el transverso anatómico mide 13.5 centímetros, y el transverso útil, 13 centímetros. ¿Qué otros diámetros más tenemos que aprender en el estrecho superior? Diámetros oblicuos. Cuando hacemos referencia a diámetros oblicuos, vamos a encontrar, ¿no es cierto?, líneas oblicuas que se extienden, imaginarias, obviamente, desde la articulación sacroiliaca a la eminencia ileopectinia opuesta. En este caso, ¿no es cierto?, estamos viendo dos diámetros oblicuos. ¿Qué elemento anatómico le da el nombre a estos diámetros oblicuos? La eminencia ileopectinia. Por ejemplo, este corresponde, ¿no es cierto?, este diámetro corresponde al diámetro oblicuo derecho. Estoy observando, ¿no es cierto?, que desde la eminencia ileopectinia derecha, este diámetro se está extendiendo hasta la articulación sacroiliaca izquierda. Entonces, ¿quién le va a dar el nombre o la denominación? La eminencia ileopectinia. Como está relacionada con la eminencia ileopectinia derecha, este diámetro corresponde al diámetro oblicuo derecho. Aquí, en cambio, ¿no es cierto?, este diámetro oblicuo se va a extender desde la eminencia ileopectinia izquierda hasta la articulación sacroiliaca derecha. Por tanto, corresponde al diámetro oblicuo izquierdo. ¿Cuánto mide el diámetro oblicuo derecho? 12 centímetros. ¿Cuánto mide el diámetro oblicuo izquierdo? 12.5 centímetros. Es un poco mayor el oblicuo izquierdo, ¿no?, comparado al derecho, ya que a este nivel se encuentra, pues, el pasaje de lo que corresponde el colon sigmoides. Por tanto, la presentación, la cabeza del feto, se va a acomodar, ¿no es cierto?, en relación al diámetro oblicuo izquierdo, principalmente, por ser un diámetro mucho mayor que el oblicuo derecho. ¿Qué otros diámetros vamos a considerar? Diámetros anteroposteriores, es decir, diámetros que vayan de adelante hacia atrás. Los diámetros anteroposteriores que vamos a identificar en el especho superior no se encuentran en el mismo plano. Por tanto, tenemos que hablar de tres diámetros que aquí nos importan, ¿no? En lo que corresponde a los diámetros anteroposteriores, vamos a considerar, ¿no es cierto?, diámetros que están en diferentes niveles, en diferentes niveles, que son importantes a la hora de poder mencionar. Por ejemplo, vamos a hablar del diámetro promonto, promonto, desde promontorio, promonto suprapúbico, es decir, este diámetro anteroposteriores se extiende desde el promontorio hasta el borde superior de la sínfisis pubiana. Es el promonto suprapúbico, llamado también conjugado anatómico. Conjugado anatómico. ¿Cuánto mide este conjugado anatómico o diámetro promonto suprapúbico? Bueno, 11 centímetros. 11 centímetros. Después, podemos considerar otro diámetro, ¿no es cierto?, que va desde el promontorio, desde el promontorio, hasta la parte posterior de la sínfisis pubiana, donde encontramos un relieve, hay una zona que hace una prominencia, en el culmen cetropubiano. Entonces, vamos a encontrar un segundo diámetro, un segundo diámetro que se va a extender, ¿no es cierto?, que se va a extender justamente desde el promontorio hasta la cara posterior, desde el promontorio hasta la cara posterior de la sínfisis pubiana, de la sínfisis pubiana. ¿Cómo se va a llamar este diámetro? Conjugado obstétrico. Es el diámetro conjugado obstétrico. O también denominado promonto pubiano mínimo. Promonto pubiano mínimo. O promonto cetropúbico, por las características de ir hacia la parte posterior de la sínfisis pubiana. Este conjugado obstétrico mide 10.5 centímetros. 10.5 centímetros. Sería el diámetro menor de los diámetros anteroposteriores. Ese es el diámetro que tiene que vencer la presentación para poder atravesar, ¿no es cierto?, el estrecho superior e ingresar a la pelvis verdadera. Porque es el diámetro más estrecho. Por tanto, el que más dificultad le va a dar atravesar, ¿no es cierto?, al feto en dirección hacia la pelvis menor. Este es el que nos importa desde el punto de vista obstétrico. Conjugado obstétrico. Tenemos otro diámetro anteroposterior. El que va desde el promontorio hasta el borde inferior de la sínfisis pubiana. El promonto subpubiano. O denominado conjugado diagonal. Conjugado diagonal. ¿Cuánto mide este diámetro conjugado diagonal? 12 centímetros. 12 centímetros. Entonces, no nos olvidemos. El conjugado anatómico, promonto suprapúbico, mide 11 centímetros. El conjugado obstétrico, ¿no es cierto?, o promonto pubiano mínimo, es el que va a medir 10.5 centímetros. Y el promonto supubiano, o conjugado diagonal, es el que mide más 12 centímetros. De estos diámetros que hemos mencionado, diámetros transversos, diámetros oblicuos, y los anteroposteriores, cuando hacemos la valoración pélvica, cuando valoramos la pelvis, ¿no es cierto?, mediante el tacto vaginal, la pelvimetría interna, ninguno de ellos lo podemos, ¿no es cierto?, medir de manera directa. El único que podríamos llegar a acceder de manera indirecta y calcular, ¿no es cierto?, mediante el tacto, tendría que ser este, el conjugado diagonal. Podría valorar el conjugado diagonal, entonces, y podríamos acceder a su evaluación mediante la pelvimetría interna, solo de este, el conjugado diagonal, al intentar tocar el promontorio. Normalmente, ¿no es cierto?, no debemos tocar el promontorio. Cuando se toca el promontorio, tenemos que hacer referencia, ¿no es cierto?, a que sea, nos encontramos frente a una pelvis que está reducida en diámetros, ¿ya?, que está reducida en diámetros. Sin embargo, vamos a recordarles que podríamos calcular, ¿no es cierto?, este conjugado, el conjugado diagonal, ¿no?, conociendo la extensión o la longitud de mis dedos, el índice y el dedo medio, que son los dedos que van a introducirse dentro de los genitales femeninos al hacer el tacto y van a tratar de tocar el promontorio, ¿no? ¿Cuánto medía este diámetro, hemos dicho? 12 centímetros. Entonces, ¿para qué me sirve conocer el conjugado diagonal? Porque si les resto 1.5 centímetros, ya puedo estimar cuánto mide mi conjugado obstétrico, que es el que me interesa. 12 menos 1.5, 10.5 centímetros que habíamos indicado. Sin embargo, no nos olvidemos, si mis dedos, ¿no es cierto?, midieran, por ejemplo, 10 centímetros y yo lograra tocar, por ejemplo, el promontorio, que estoy llegando a la conclusión de que el conjugado diagonal mide 10 centímetros, 10 centímetros, ¿no? Y si le tengo que restar el 1.5, ¿cuánto mediría mi conjugado obstétrico? ¿No es cierto? 8.5 centímetros. Ya estamos hablando de una pelvis que ha reducido sus diámetros y que va a ofrecer cierta dificultad, cierto pasaje de efecto. Por tanto, debo considerar todo ello a la hora de poder hacer mi valoración. Esta es la razón por la cual tenemos que aprender los diámetros que estoy explicando. Este es el gráfico, nuevamente, un corte sagital de la pelvis donde puedo ver los diámetros, el conjugado anatómico, el conjugado obstétrico en líneas celestes y el conjugado diagonal en las líneas verdes. no es cierto que habíamos ya explicado en la diapositiva anterior. Sin embargo, para el cálculo del conjugado obstétrico, también, no es cierto, antiguamente se podía realizar mediante la valoración externa de la pelvis. Es decir, tenemos lo que es la pelvimetría interna que hoy en día se va realizando, la valoración mediante, no es cierto, la exploración mediante el tacto vaginal. Sin embargo, antes se utilizaban lo que eran instrumentos como el pelvímetro que me permitía hacer mediciones de diámetros de forma externa a la pelvis y poder calcular y estimar las dimensiones de la pelvis y ver la viabilidad del parto. Aquí tengo un pelvímetro que me está permitiendo realizar la medición del diámetro de Baudelouch. El diámetro de Baudelouch mide justamente el diámetro que corresponde a la sínfisis pubiana por una parte y la apófisis espinosa de la quinta lumbar por otra. Entonces, me está haciendo una medición de esta manera y el diámetro de Baudelouch más o menos va a tener una dimensión de 20 centímetros. ¿Cómo calculo? ¿No es cierto? ¿Cómo voy a calcular el conjugado obstétrico? A estos 20 centímetros le voy a restar 9.5 y el resultado será la medición correspondiente del 10.5 que habíamos estimado del conjugado obstétrico. Si el diámetro de Baudelouch midiera, por ejemplo, midiera 15 centímetros, por ejemplo, ya nos encontramos frente a una pelvis que está reducida en cuanto a sus diámetros. Si a los 15 centímetros le resto los 9.5 que había indicado, obviamente, pues, la medición va a ser mucho menor. ¿No es cierto? Entonces, obviamente, hay que considerar todo ello a la hora de hacer la medición. ¿No es cierto? que el diámetro de Baudelouch en una paciente esté tan deducido. Por ejemplo, si tengo una paciente que tuviera el diámetro de Baudelouch 18, si estamos hablando de 2 centímetros de disminución en relación a lo normal, entonces, al 18 le voy a restar el 9.5, entonces, tengo que mi conjugado, que mi conjugado obstétrico es de 8.5. ¿No es cierto? Esto, lo que había explicado hace rato, ¿no? Si tengo un diámetro de Baudelouch de 18 centímetros, le debo restar una constante que había indicado de 9.5. El resultado, ¿no es cierto?, va a corresponder al conjugado obstétrico, que en este caso sería 8.5 centímetros. Ya voy a encontrar dificultad, ¿no es cierto?, para pensar de que se pueda producir el parto, ¿no? Porque habíamos indicado que lo habitual, que el conjugado de Baudelouch medía, ¿no es cierto?, el diámetro de Baudelouch medía 20 centímetros, si le restaba el 9.5, ¿no?, que era la constante, tendría 10.5, que era lo que habíamos indicado que medía justamente el conjugado ¿no?, obstétrico. Bueno, entonces, con eso concluimos lo que es el estrecho superior en cuanto a sus dimensiones, sus diámetros. Entramos al segundo componente, la excavación o estrecho medio, que era, ¿no es cierto?, todo el segmento que estaba comprendido entre el estrecho superior y el estrecho inferior. Aquí vamos a encontrar que en la excavación, ¿no es cierto?, la sínfisis pubiana va a constituir la pared anterior, que es mucho más corta comparada con el sacro, que es la pared posterior de la excavación. Sacro que puede llegar incluso a medir, ¿no es cierto?, los 15 centímetros. Estas diferencias de dimensiones entre el pubis y el sacro nos permiten de cierta manera poder comprender que la pelvis va a curvar, ¿no es cierto?, ese cilindro que habíamos indicado que era el canal del parto en dirección hacia adelante, describiendo una curva cóncava hacia adelante. Es decir, esta diferencia entre la pared anterior y la pared posterior permite que el canal del parto tenga esa orientación de estar curvándose hacia adelante, ¿no?, para permitir justamente que el feto tenga que recorrer ese trayecto para poder salir hacia el exterior. Ahora bien, ¿qué me interesa recordar aquí? Que los diámetros de la excavación todos miden 12 centímetros. Todos los diámetros miden 12 centímetros. Lo que va a hacer que una vez que la cabeza del feto ingrese a la pelvis, no va a haber ningún diámetro que obligue a que cambie esa orientación. Va a descender nada más, ¿no? Entonces, todos los diámetros tanto anteroposteriores como transversos y óbricos miden 12 centímetros. Lo que me permite, ¿no es cierto?, en algún momento poder considerar, poder considerar que estos diámetros son iguales. Sin embargo, aquí vamos a hacer referencia a un diámetro, ¿no?, a un diámetro que el... que debemos recordar que se está extendiendo, ¿no es cierto?, se está extendiendo en dirección, en dirección a lo que es las espinas siáticas. hay un diámetro que se va a extender, ¿no es cierto?, de espina asiática a espina asiática y lo vamos a llamar diámetro biciático. Esta es la porción más estrecha de la excavación que va a corresponder a un diámetro de 11 centímetros. Es decir, todos los diámetros miden 12 y probablemente, pues, este diámetro no puedo olvidarme, el diámetro biciático. ¿Cuánto mide el diámetro biciático? 11 centímetros. El diámetro biciático va a corresponder al diámetro que une ambas espinas asiáticas. Ambas espinas asiáticas. Eso debo recordar, ¿no?, el diámetro biciático. Ahora bien, vamos a hacer referencia a lo que es el estrecho inferior. El estrecho inferior no es un anillo osteofibroso, osteofibroso, que tiene la forma, ¿no?, o la disposición de un rombo. Aquí, ¿no es cierto?, vamos a considerar, entonces, esa disposición romboidal, ¿no es cierto?, que le va a caracterizar a nuestro estrecho inferior con los diferentes elementos, ¿no es cierto?, que lo van a ir constituyendo como un anillo de salida, ¿no es cierto?, justamente del cilindro que habíamos denominado como era la pelvis verdadera. una pelvis verdadera. Ahora, ¿qué tenemos que recordar aquí? Los diámetros, ¿no? Fundamentalmente, ¿qué diámetros vamos a mencionar? Diámetro que se va a extender, ¿no?, desde tu velocidad isquiática a tu velocidad isquiática. Por tanto, va a ser el diámetro biisquiático que va a medir 11 centímetros. Este diámetro transverso tiene que acordarse. El diámetro biisquiático, ¿cuánto mide? 11 centímetros. Vamos a encontrar un diámetro, ¿no es cierto?, anteroposterior que se va a extender, que se va a extender desde la punta o vértice del coxis hasta el borde inferior de la sínfisis pubiana. Es este diámetro, desde la punta o vértice del coxis hasta el borde inferior de la sínfisis pubiana. Por tanto, se llama el diámetro subcoxis subpubiano. ¿Cuánto mide este diámetro subcoxis subpubiano? 9 centímetros. 9 centímetros. Sin embargo, ¿no es cierto?, este diámetro seguramente va a estar presente durante el trabajo de parto en el primer periodo, no donde va dilatando, va borrando el cuello uterino. Vamos a encontrar que este diámetro es el que lo vamos a poder identificar. Sin embargo, en el momento de que la cabeza esté desprendiéndose, en el segundo periodo de trabajo de parto, en el periodo expulsivo, ¿no?, cuando la cabeza se está desprendiendo y el resto del cuerpo obviamente posteriormente lo va a hacer, vamos a encontrar que se va a producir un fenómeno en el cual el coxis es desplazado, ¿no?, el coxis es rechazado, es empujado hacia atrás, hacia atrás. De tal manera, que si el coxis es rechazado, ¿no?, hacia atrás, en un movimiento que se llama retropulsión, vamos a considerar que el diámetro que vamos a medir ya no va a ser el diámetro que va a ir hacia el coxis, sino más bien un diámetro que se va a ir hacia el vértice del sacro, hacia el vértice del sacro y va entonces a denominarse a este diámetro, ¿no?, subsacro subpubiano, subsacro subpubiano. Recordemos, ¿no es cierto?, que entonces al desprenderse la cabeza del fetón hay un fenómeno de retropulsión del coxis. El coxis es desplazado hacia atrás. Esto lo logra gracias a la gran flexibilidad que tiene la articulación entre el sacro y el coxis gracias a la relaxina que se está produciendo durante el embarazo y que en el momento del parto va a permitir este movimiento de retropulsión. De tal manera de que el diámetro subcocsis subpubiano es reemplazado por el diámetro subsacro subpubiano. ¿Cuánto mide el diámetro subsacro subpubiano? 11 centímetros, que es más fácil pensar que el feto pueda atravesar este diámetro de mayor dimensión. bueno. Entonces, esos diámetros los tenemos que considerar el diámetro biisquiático que medía 11 centímetros, el diámetro subcocsis subcocsis subpubiano que hemos visto que se va cambiando por el subsacro subpubiano, es decir, es reemplazado cuando se produce la retropulsión del feto, del coxis, perdón, por la cabeza del feto en el periodo expulsivo, en el segundo periodo de trabajo de parto, ¿no es cierto? Esto es simplemente para poder mostrar, ¿no es cierto?, cómo se hacía la evaluación de este diámetro, ¿no?, el diámetro biisquiático, desde una tuberosidad isquiática a la siguiente tuberosidad isquiática, esta es mediante la perdimetría externa, ¿no?, la medición se la iba estimando de esta manera. ¿qué tenemos que aprender además de la pelvis? Los planos de Hodge, los planos de Hodge, aquí vamos a recordar entonces líneas imaginarias que vamos a encontrar a nivel de la pelvis, ¿no es cierto?, de la pelvis, los planos de Hodge de cierta manera son diámetros o líneas imaginarias que podemos encontrar, ¿no es cierto?, a nivel de la pelvis que nos van a permitir establecer, ¿no es cierto?, el grado o el nivel de descenso de la presentación dentro de la pelvis. Por ejemplo, aquí tenemos, ¿no es cierto?, lo que corresponde a los planos de Hodge en un corte sagital de la pelvis. ¿Cuántos, cuántos planos vamos a considerar en los planos de Hodge? Cuatro, cuatro líneas imaginarias que lo vamos a explicar. A ver, el primer plano de Hodge es un plano que corresponde, ¿cierto?, justamente a una línea que se va a extender desde el promontorio al borde superior de la sínfisis pubiana. ¿Ya? Ese es el primer plano de Hodge. Entonces, corresponde al estrecho superior, borde superior de la sínfisis pubiana hasta el promontorio. Primer plano de Hodge. Segundo plano de Hodge, borde inferior de la sínfisis pubiana hasta el cuerpo de la segunda vértebra sacra. Segunda vértebra sacra. Tercer plano de Hodge que corresponda a las espinas ciáticas, a ese diámetro biciático que había mencionado. ¿Se acuerdan? En el estrecho medio, más o menos a ese nivel va a corresponder. A nivel de las espinas ciáticas o bien a la articulación, ¿cierto?, que existe entre la tercera y cuarta vértebra sacra. El cuarto plano de Hodge corresponde al vértice del coxis. Al vértice del coxis. De esta manera tenemos los cuatro planos de Hodge. Ahora bien, tenemos que considerar, ¿no es cierto?, que el descenso de la presentación lo voy a siempre establecer, lo voy a siempre establecer, ¿no es cierto?, en función de estos planos de Hodge. ¿Me explico? Si la cabeza del feto, ¿no es cierto?, si la cabeza del feto en lo que va descendiendo, ¿no?, va a encontrarse, por ejemplo, que la... el nivel que corresponde hacia los parietales del feto se encuentra a la altura, ¿no?, a la altura del plano que había indicado desde el borde superior de la sínfisis pubiana hasta el promontorio, voy a considerar que la presentación se encuentra a nivel del primer plano de Hodge. Y no es algo de escribir, ¿no?, polo cefálico en primer plano de Hodge. Me está indicando que los parietales están, ¿cierto?, justamente a nivel de esa línea imaginaria. Ahora bien, si los parietales, por ejemplo, se encontraran, se encontraran ubicados a nivel de las espinas ciáticas. Entonces, hago referencia de que la presentación se encuentra en el tercer plano de Hodge. Entonces, estos planos me van a ayudar a poder describir el descenso que se va a producir, ¿no es cierto?, de la cabeza y, por tanto, el encajamiento que va a tener dentro de la pelis, la presentación. Sin embargo, existe otra escala que es la escala norteamericana, la escala de Dely, que en nuestro medio no es muy comúnmente utilizar. Sin embargo, podemos hacer una analogía, ¿no es cierto?, una relación de los planos de Dely con los planos de Hodge. Los planos de Hodge. Porque cuando hablamos del primer plano de Hodge, por ejemplo, va a corresponder a ese plano de Dely de menos 4. ¿Ya? Entonces, menos 4, ¿no es cierto? Vamos dividiendo los planos de Dely, ¿no?, que van yendo desde los valores negativos hasta los positivos, ¿no? Entonces, el primer plano de Hodge correspondrá a menos 4 en los planos de Dely. El segundo plano de Hodge corresponde al menos 2, al menos 2 en los planos de Dely. El tercer plano de Hodge corresponde al plano 0 en la escala de Dely. Plano 0. Cuando hablamos del plano 0, miren, corresponde a un plano que va de espina asiática a espina asiática. Y cuando hablamos del plano más 4 en la escala de Dely, hablamos que estamos haciendo una relación con el cuarto plano de Hodge. Entonces, vamos a acostumbrarnos a conocer y dominar los planos de Hodge. que es lo que más utilizamos en nuestro medio. ¿Qué es la curva de Carus? Cuando hablamos de la curva de Carus, estamos hablando del eje pélvico. Del eje pélvico. Entonces, cuando hacemos referencia a la curva de Carus, ¿no es cierto? Es una línea imaginaria que va a marcar la orientación o el eje del canal del parto. Seguramente, ¿cómo vamos a hacer la medición o su estimación? A nivel del estrecho superior, marcamos un punto medio, a nivel del estrecho medio, un punto medio, del estrecho inferior, un punto medio, unimos esos puntos y nos va a describir una curvatura cóncava hacia adelante. Lo que habíamos dicho, ¿no es cierto? El canal del parto es un cilindro, es un cilindro acodado o curvado hacia adelante, que me describe una curva cóncava hacia adelante. ¿Por qué es importante conocer esta curva de carús? Porque esa es la dirección que va a recorrer el feto, ¿cierto? Y esa orientación es la que va a seguir para poder atravesar el canal del parto. Por tanto, cuando hablemos de curva de carús, estamos hablando del eje pélvico. ¿Cuántos tipos de pélvis conocemos? Aquí es bien importante recordar que todo lo que hemos descrito es en relación a la pélvis de la mujer, a la pélvis ginecoide. Sin embargo, sin embargo, no es la pélvis que va, está relacionado al pasaje del feto para producirse un parto, ¿no es cierto? La pélvis ginecoide. Sin embargo, vamos a encontrar que existen ciertas variaciones en cuanto a las características de la pélvis. Por ejemplo, cuando hablamos de la pélvis androide, de la pélvis androide, hacemos referencia a que es una pélvis que es, no es cierto, armónica, simétrica. La única diferencia es que es una pélvis más pequeña comparada a la ginecoide. Por su parecido a la pélvis del varón, entonces, en cuanto a la reducción de diámetros, se la llama así, pélvis de tipo androide. Entonces, es una pélvis simétrica, armónica, pero más pequeña, ¿no es cierto? Cuando hablamos de la pélvis androide, vamos a considerar de que los diámetros transversales están disminuidos, por tanto, predominan los diámetros anteroposteriores, ¿ya? Entonces, una pélvis androide es aquella en la cual predominan los diámetros anteroposteriores y en la cual se evidencia la reducción de los diámetros transversos, diámetros transversos. La pélvis platipeloide, ¿no? Una orientación al revés, ¿no? Una orientación contraria, encontramos de que más bien predominan los diámetros transversos con una reducción de los diámetros anteroposteriores. Es una pélvis plana, es lo que se llama la pélvis plana, la pélvis platipeloide. Entonces, vamos a recordar, ¿no es cierto?, que existen estos cuatro tipos de pélvis al hacer referencia de los tipos de pélvis ósea. Sin embargo, tampoco es ajeno que tengamos que recordar, ¿no es cierto?, de que en la exploración de la pélvis ósea hay ciertas características, ¿no?, que hemos visto tal vez en el primer semestre de anatomía, la materia de anatomía, en el segundo semestre, ¿no?, en la materia de anatomía, que les han enseñado, ¿no?, las características de la pélvis ósea, donde usted, observando ciertas características, se puede orientar y darse cuenta, ¿no es cierto?, si está frente a una pélvis, una pélvis femenina o una pélvis masculina. Aquí, por ejemplo, podemos encontrar, ¿no es cierto?, la pélvis más del varón, que es una pélvis más gruesa, es una pélvis más pesada, es una pélvis, ¿no es cierto?, que tiene características que la pélvis mayor o pélvis falsa es más profunda comparada con la pélvis mayor de la mujer, que es más superficial. Encontramos que la pélvis verdadera es más estrecha en el varón, en cambio, es más amplia en la mujer, ¿no?, para permitir el pasaje de efecto, en el caso de un parto, por ejemplo. El estrecho superior de la pélvis masculina, tiene la forma que va dibujando una especie de corazón, de corazón, ¿no? En cambio, la pélvis femenina, el estrecho superior tiene esa orientación ovalada que habíamos dicho, ¿no?, ovalada, que es bastante amplia, ¿no? El estrecho inferior es más pequeño en el varón comparado con la mujer, ¿no? Aquí vamos a encontrar el ángulo supúbico, el ángulo supúbico en el varón es menos de 90 grados, te describe un ángulo agudo, ¿no? El ángulo supúbico te describe un ángulo agudo comparado con la pélvis femenina que es un ángulo recto, ¿no?, un ángulo que es mayor o igual a 90 grados, el ángulo supúbico es mayor a los 90 grados, ¿ya? El agujero obturador en el varón, ¿no es cierto?, tiene esa disposición circular o en una forma redonda, en cambio, en la mujer tiene una orientación más ovalada o de forma triangular, de forma triangular, ¿ya? En cuanto a la, las características, pues, no nos olvidemos entonces la disposición, ¿no?, de las diferentes características de la pélvis femenina permiten, ¿no?, identificarlas de una manera más fácil, ¿no? El acetábulo en el caso del varón es mucho mayor comparado con la mujer que es más pequeña, ¿cierto?, y obviamente el ángulo que habíamos indicado, el ángulo supúbico que es muy diferente en ambos géneros, ¿no? Estas son las diferencias que tengo que considerar al hablar de la pelvis del varón y de la mujer. Ahora sí, entramos a la descripción de lo que es el canal blando y el canal blando del parto, ¿no?, constituye un conjunto músculo fibro aponeurótico que va a ocupar el piso o el suelo del periné, ¿no?, el piso perineal. Aquí tenemos que considerar entonces que hay músculos que lo van a constituir además de tejido aponeurótico y tejido fibroso, ¿no es cierto?, que va a constituir justamente esta porción blanda del canal del parto. ¿Qué tenemos que recordar? Que los músculos se van a insertar, ¿no es cierto?, en lo que son las tuberosidades isquiáticas, lo que es la rama isquipubiana, ¿no?, los bordes laterales del sacro, pero también en dos rafes, uno anterior que es el rafe anoculval y otro posterior que es el rafe anococsigio, anococsigio. Entonces, funcionalmente los músculos del periné los vamos a dividir en dos grupos, lo que es la cincha precocsigia y la cincha coxigia, ¿ya? Cuando hablamos de la cincha precocsigia, vamos a considerar, ¿no es cierto?, que en cierta manera es un grupo muscular, ¿no es cierto?, que tiene la característica de al estar constituido por plano de músculos, es un un plano pues extensible, es un plano extensible y que los músculos están divididos en dos planos, un plano profundo, un plano profundo que tiene la característica, ¿no?, que se van a insertar en este rafe anococsigio y un plano superficial que se van a insertar en el rafe anogulval que habíamos descrito, ¿no? Ahora bien, en cambio, la cincha coxigia, ¿no?, tiene la característica de estar constituido por plano muscular y por tejido fibroso, por tanto, tiene la característica de ser inextensible, inextensible, ¿ya? Entonces, vamos a ir describiendo, describiendo los diferentes planos musculares. Vamos a empezar a hablar de lo que corresponde, ¿no es cierto?, a la cincha precoxigia. Hemos indicado que si dividía en un plano profundo y en un plano, ¿no es cierto?, y en un plano superficial. Entonces, esta cincha precoxigia, ¿no?, va a estar formada siguiendo la dirección del eje del canal del parto, ¿no?, por un grupo de músculos que están en el plano profundo, ¿no?, y por músculos que están, pues, en un plano superficial, como habíamos indicado. Entonces, al hablar del plano profundo, vamos a considerar los siguientes músculos, los siguientes músculos. Hay tres músculos que tenemos que recordar del plano profundo, que habíamos indicado que tiene la característica de que se van a insertar en el rafe anococigio, en el rafe anococigio. Para empezar, los músculos elevadores del ano, los músculos elevadores del ano, ¿no es cierto?, van a estar dispuestos de tal manera que forman una especie de un embudo músculo membranoso que está suspendido del estrecho medio. Aquí podemos ver la imagen, ¿no es cierto?, cómo estos músculos están dispuestos a manera, ¿cierto?, de un embudo, ¿no?, a nivel del estrecho medio se van a suspender y van a estar dispuestos de esta manera. ¿Qué tenemos que recordar de estos músculos elevadores del ano? Estos músculos elevadores del ano, entonces, ¿no es cierto?, van a estar constituidos por tres fascículos que van a originarse, habíamos indicado, de este rafe, ¿no es cierto?, anococigio en el periné posterior y van a transcurrir entre la aponeurosis media y aponeurosis profunda dirigiéndose en tres fascículos, ¿ya?, en tres fascículos que van a estar orientados, ¿no es cierto?, en dirección anterior. Aquí podemos encontrar, entonces, que va a tener un fascículo, por ejemplo, ¿no es cierto?, anterior o fascículo pubiano, fascículo pubiano. Va a tener un fascículo medio o fascículo ilíaco, un fascículo ilíaco, ¿no? Va a tener un fascículo posterior o fascículo isquiático. Por tanto, al hacer referencia de los músculos elevadores del ano, ¿no?, vamos a encontrar, entonces, que hay tres fascículos que lo van a constituir y que este se va a extender desde el raje posterior que habíamos indicado, ¿no?, el ano coxigio y desde ahí se va a ir hacia adelante con el fascículo pubiano, ¿no?, va a ir hacia la porción media con el fascículo ilíaco y hacia atrás con el fascículo, ¿no es cierto?, con el fascículo isquiático, isquiático. Entonces, pubiano, ilíaco, isquiático, ¿no?, esa es la disposición que van a tener, ¿no es cierto?, los fascículos de los músculos elevadores del ano. Pero también vamos a tener otro músculo que corresponde, ¿no es cierto?, al músculo transverso profundo del perinem, el músculo transverso profundo del perinem. Este músculo transverso profundo del perinem, ¿no?, es un músculo que va a recurrir en dirección transversal, dirección transversal, ¿no es cierto?, desde lo que es la rama isquiopubiana, desde lo que es la rama isquiopubiana hacia la línea media, es decir, se va a originar justamente desde la rama isquiopubiana y se va a dirigir hacia la línea media y terminar, ¿no es cierto?, en la cara lateral de lo que corresponde a la vagina, a la cara lateral de la vagina. Aquí es bien importante entonces considerar, ¿no es cierto?, esta orientación transversal de las fibras del músculo transverso profundo del perinem, del perinem, ¿no? ahora, está separado, ¿no?, del músculo transverso superficial por la aponeurosis media, ¿no?, del perinem, por la aponeurosis media del perinem. Vamos a tener un músculo, un tercer músculo que es inconstante, que se dirige entre la uretra y la rama isquiopubiana, ¿no? entonces tenemos un músculo inconstante que se va a dirigir desde la uretra hasta la rama isquiopubiana, que sería el músculo de Wilson, el músculo de Wilson. Este va a actuar como un anclaje anterior de la cincha precocigial, ¿no es cierto?, que estamos describiendo ahora en su plano profundo. Entonces, desde la uretra hasta la rama isquiopubiana, ¿no es cierto?, isquiopubiana, el músculo de Wilson. Ahora pasamos a describir el plano superficial. El plano superficial, ¿no es cierto?, va a tener como un anclaje o punto de inserción el rafe anterior que habíamos indicado, el rafe anobulvar, el rafe anobulvar, ¿no?, o tendón medio del periné. Este rafe anobulvar, entonces, va a estar unido al rafe posterior anococigio por las fibras de un músculo que corresponden al músculo esfínter externo del ano, el músculo esfínter externo del ano. Por tanto, funcionalmente, estos dos rafes están relacionados. El rafe anterior con el rafa posterior se van a comunicar, se van a unir justamente por por las fibras del músculo esfínter externo del ano. ¿Qué músculos van a constituir, ¿no es cierto?, ¿qué músculos van a constituir este plano superficial? Aquí podemos encontrar cuatro músculos que tenemos que ir describiéndolos. Para empezar, el músculo vulvo cavernoso, por ejemplo, el vulvo cavernoso, llamado también constrictor de la vulva y de la vagina, es el músculo constrictor de la vulva y la vagina. En primera instancia, ¿no?, va a tener su inserción a nivel de lo que es el rafa anobulvar. Anobulvar va a ir rodeando la cara lateral de la vagina, ¿no?, para terminar en lo que es la cara dorsal del clítoris, ¿no? Se va a extender entonces desde el rafa anobulvar, rodeando la cara lateral de la vagina, para terminar en la cara dorsal del clítoris, ¿ya?, del clítoris. Este es el vulvo cavernoso o constrictor de la vulva y la vagina. Hemos descrito ya al músculo esfínter externo del ano. Este músculo esfínter externo del ano entonces va a insertarse a nivel de los rafes del ano coxigio hacia el ano vulvar, rodeando, ¿no es cierto?, la desembocadura del recto y va a estar vinculado en la continencia fecal, ¿no? Va a controlar de manera voluntaria pues la salida de las heces, ¿no? Vamos a encontrar otro músculo que es el transverso superficial del periné. El músculo transverso superficial del periné se va a insertar por un lado en el rafen, ¿no es cierto?, en el rafen anovulvar del periné anterior y desde ahí se va a dirigir hacia la tuberosidad isquiática, hacia la tuberosidad isquiática, ¿no? Entonces, no nos olvidemos del músculo transverso superficial. Estaba separado por la pondalosis media, ¿no es cierto?, del transverso profundo que habíamos descrito en el plano profundo anteriormente, ¿no? Tenemos el músculo isquiocavernoso. El músculo isquiocavernoso va a originarse en la cara interna del isquión, la cara interna del isquión y va a dirigirse, ¿no es cierto?, hacia el cuerpo del clítoris, hacia el cuerpo del clítoris y con este músculo terminamos la descripción del plano superficial de los músculos del periné. Para poder describir ahora lo que es la cincha coxigia, cincha coxigia que dijimos, ¿no es cierto?, que es inextensible y que va a estar constituido por dos músculos y dos ligamentos, dos músculos y dos ligamentos. ¿Qué ligamentos van a constituir esta cincha coxigia? Es ligamentos sacrociático mayor y el sacrociático menor. Cuando hablamos del sacrociático mayor, va a tener su origen ¿no es cierto?, a nivel del borde del sacro y desde ahí se va a dirigir hacia la tuberosidad isquiática, hacia la tuberosidad isquiática. en cambio, en cambio, ligamento sacrociático menor, también tiene su origen en el borde lateral del sacro, pero va a terminar en la espina siática, en la espina siática, como podemos ver aquí en el gráfico, se ilustra bastante bien estos dos ligamentos. ¿Qué músculos voy a considerar? ¿Qué músculos voy a considerar? el músculo isquio-coxigio, músculo isquio-coxigio, que se va a insertar en la tuberosidad isquiática y va a dirigirse hacia el ligamento sacrociático menor, ¿no?, a la punta del sacro y hacia el coxis, hacia el coxis. Y vamos a tener también los fascículos, ¿no es cierto?, posteriores del músculo glúteo mayor, los fascículos posteriores del músculo glúteo mayor. Entonces, ¿qué elementos constituyen la cincha coxisia? Dos ligamentos, ligamento sacrociático mayor, sacrociático menor, dos músculos, el isquio-coxigio, ¿no es cierto?, y los fascículos posteriores del glúteo mayor, esto en el periné posterior. Bueno, en realidad es bastante complejo hablar, ¿no es cierto?, del plano muscular, sin embargo, para los objetivos de la clase, necesito pues que puedan considerar los detalles que han sido descritos. Con eso damos por concluido nuestro tema del día de hoy en relación a lo que es la pelvis ósea y la pelvimetría con la descripción del canal blando del parto. del parto. ¡Gracias! ¡Gracias!